Novena a San Alfonso María de Ligorio Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Segundo día Frase de San Ligorio Adquiere el hábito de hablar con Dios como si estuvieras a solas con Él, familiarmente, con confianza y amor, como al más querido y amoroso de los amigos. Glorioso San Alfonso Amén. 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 necesarias para mi bienestar espiritual y temporal. Te pido en particular este favor. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Tengo mucha confianza en tus oraciones. Confío sinceramente en que si es la santa voluntad de Dios, mi petición será concedida mediante tu intercesión por mí en el trono de Dios. San Alfonso, reza por mí y por los que amo. Te ruego, por tu amor a Jesús y a María, no nos abandones en nuestras necesidades. Que podamos experimentar la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén. Padre celestial, continuamente edificas tu iglesia con la vida de tus santos. Danos la gracia de seguir a San Alfonso en su amorosa preocupación por la salvación de las personas y así venir a compartir su recompensa en el cielo. Siguiendo los pasos de este devoto siervo tuyo, que seamos consumidos por el celo, por las almas y alcancemos la recompensa que Él disfruta en tu reino. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.